¿Qué dice ahí Pablo Isilas? A medianoche ¿Qué dice? Orando pensando que iban a hacer ¿Eso dice? Dice orando diciéndose que De veras, mira, si me muero por favor ahí te encargo a mi mamá Si me muero por favor ahí te encargo a mi abuelita ¿Así se estaban diciendo? Dice, mira, si me muero y tú sigues vivo, ahí te encargo mi cosecha Así le dijo, no, no Estaban orando Estaban cantándole a Dios Y todos, dice, y los presos Oigan, no estaban cantando Quiero ver mi orgullo Quiero ver mi orgullo Nada más mueve la boca así Oigan, dice, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Yo te voy a dar gloria, gloria Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cáncer Se sacudían y al instante Se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos Y las cadenas de todos De soldados Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Jesús Jesús Tanto Libertad Eres libre Eres libre Eres libre Levanten su mano Y diga, soy libre Soy libre de toda opresión Yo puedo salir de esta situación Diga, yo soy libre de toda opresión Yo puedo salir de esta situación En el nombre de Jesús Hermano, usted quiere que haya un terremoto en su vida O solo quiere nomás venir a la iglesia Miércoles y domingo A calentar el asiento ¿Qué quiere? ¿Quiere hacer una diferencia? ¿Quiere hacer una diferencia? ¿O quiere vivir la misma vida que ha venido viviendo? No importa tu edad No importa tu edad No importa tu edad Hay un propósito en su vida Y en el que se va a cumplir Simeón Simeón el profeta Se sentó A la puerta del templo 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 Y en esa vida que llegó El día que me odio Mis ojos tenían que ver esto Llegó la salvación de este mundo Y mis ojos las tenían que ver Ya la vi Ya me fue la vi ¿Ya viste lo que tenía que ver? ¿Ya viste lo que tenía que ver? A un lado Yo no he visto lo que tengo que ver Así que yo voy a empezar Pócase de pie Pócase de pie Pócase de pie Y digo ya señor Yo quiero ver lo que tienes para mí Yo quiero verlo Con mis ojos Comience a cantarle un cántico Que usted es libre Que usted es alto Que usted es sano De que usted está libre De toda opresión Y de que se cumple La palabra de Dios En su vida ¡Blessings coming! ¡Blessings coming! ¡Blessings coming! ¡Blessings coming! ¡Blessings coming! ¡Blessings coming! ¡I can feel it! ¡I can feel it! ¡We are here! ¡We are here! Dios es poder Dios es poder I can feel you Next to me Dios es poder I can feel you Next to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!